Hola chicos, ¿todo bien? Estoy aquí en Distrito Bajos Outlet Premium para grabar un video para ustedes, mostrando un poquito de las tiendas que hay. Y si querés, si pensás en venir a Buenos Aires, en la página de Distrito Bajos que está en box información, puedes descargar la cuponera o si no, retirar en las oficinas de lunes a viernes de 10 a las 17 horas. Para llegar acá es muy fácil, de cualquier punto de la ciudad, con el subte, línea D, bajas la estación Palermo y el distrito está sobre Juan B. Justo. Doblas, 6 metros, está la entrada, es muy fácil. Es eso, así que acompáñame. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.